Agregar en el proceso la menor cantidad de fricciones. Dentro de tu proceso creativo o cualquier otra cosa. Smooth. Tú sabes, en la casa tenemos el estudio. O sea, hemos construido, yo vivo con mi hermano Farid, y hemos construido una mecánica de vida con la menor cantidad de fricciones posible. Y eso me ha funcionado a mí brutal, especialmente cuando quieres hacer mucho. Sí, todo ese concepto del commute, de lo que te tardas en llegar a tu trabajo, si puedes encontrar la manera de reducirlo, 10, 15 minutos al día, y escalas eso a un año, dos años, diez años, la diferencia es demasiado. ¿Te acuerdas que lo platicamos en la isla? Sí, rentamos un departamento y nos sorprendió que podíamos salir y podíamos ir a la playa a hacer ejercicio. Y eso claro que lo aprecias. En mi caso yo también busco justamente ese smoothness, tanto en mi vida como en mis procesos. Y fíjate que lo estaba hablando en la mañana, de que yo soy muy requisitoso a la hora de hacer un upgrade, una mejora en mi flujo de trabajo, porque yo al ser programador analizo obsesivamente qué tanto me costaría ya en un macro. Ok. Porque, por ejemplo, algo tan pendejo como de que, oye, güey, pues quiero comprar unas mejores cámaras para este estudio. Pues bueno, compras unas mejores cámaras, tienes mejor calidad. ¿Qué implica eso? Pues güey, a lo mejor diez minutos de video, en lugar de que te pese un giga, te va a pesar dos. Ya, claro. Y empiezas a escalar ese costo, ese costo, ese costo, y se hace un costo gigantesco. O sea, lo que antes a lo mejor me tomaba a mí mandar el capítulo dos horas, ahora me tarda cuatro. Claro. Entonces lo que me toma en editar el capítulo es mucho más, y si lo multiplicas por los cien, ciento y cacho al año, el costo es altísimo. Y perdón que lo traiga al tema que tanto me encanta, pero güey, imagínate en el dinero eso. Sí, eso es lo que lleva, la parte financiera. Ese es un ejercicio brutal, tanto en nuestras finanzas personales como en las finanzas de cualquier negocio, que hoy una mala administración, hasta tener el lugar desorganizado, todos estos pequeños impactos, pues ahorita, ¿qué pasa? No pasa nada. Güey, en el largo plazo, en el largo plazo, hacen la diferencia. Los hábitos hechos, bien buenos hábitos, de todos los días tienen un impacto brutal en el largo plazo. Y luego lo que la gente no se da cuenta es que también juega en contra. A mí me pasó este año pasado, el último, yo perdí por completo, ahorita te lo platico muy bonito, ahorita traigo un ritmo de hábitos chingón. Estoy haciendo ejercicio, estoy leyendo, justo el tiempo que le quiero dedicar. Pero a finales del año pasado yo estaba agotado. Agotado. No estaba comiendo bien, dormía de la fregada, ya hasta por estrés, hombre, dormía mal. Fíjate que a mí sí el cambio de año me ayudó. No el cambio de año, el viaje que hice con mi hermano al Medio Oriente. Ya. Me sirvió para un parte de aguas. Hay veces en la vida necesitamos un parte de aguas, como que vas en un continuum. Necesitas algo que... Sí. Vuelva a resetear la máquina. Y yo volví, y se me hizo facilísimo volver a recuperar mis hábitos. Facilísimo. Es que el viaje te da mucho más eso, ¿no? Una locura. Fue un viaje precioso. También fui yo a Líbano. Sí. Que era algo de lo que... Que aparte es tu ascendencia, claro. Mi ascendencia. Pero fue un viaje que nos cambió mucho la... Hijo, la mentalidad como del mundo en general. Fue un viaje precioso que me reseteó la máquina. Y eso es algo que quiero empezar a aplicar. Todos los... Eneros. Eneros. Resetear la máquina. Enero es el nuevo diciembre. Enero es el nuevo diciembre. Enero es el nuevo diciembre. Si viajas en enero, es todo es más barato. No hay gente. Delicioso. Es delicioso viajar en enero. Delicioso. Sí. Tú, Marcus, ¿te gusta también despejarte así? O sea, ¿tú tienes ascendencia eslava? O sea, yo me hice el ADN. Sí. Estaba viendo una entrevista que te hicieron en Nexa y decías que eres como 99.6. 99.6% eslavo. Eslavo. O sea, de... Bueno, ruso, polaco, ucraniano, bielorrusio. Tengo algo de sentencia judía también, o sea... ¿Pudiste haber sacado tu pasaporte? ¿Eh? ¿Pudiste haber sacado tu pasaporte? No. No. ¿No? No, de hecho, soy el único de mi familia que nada más es mexicano. Ah, ya. Mi esposa es lituana. Ok. Mis hijos son lituanos. Yo soy mexicano. ¿Y nunca te has aventado viajes para allá? Siempre. Ah, pero con el sentido de reconectar con tus antepasados, o sea... No. ¿No? No, la verdad no. No, hago viajes, he hecho viajes inclusive largos. He estado en Rusia, por ejemplo. He estado en Israel. He estado en Egipto. He estado... Pero la verdad es para conocer, ¿eh? La verdad es que yo creo que los viajes, para mí, es para aprender. Sí. Diferentes culturas, diferentes gentes, diferentes cosas. Es que acá lo que sucedió... Nosotros desde chico comemos comida árabe todos los sábados, imagínate. Te hablan del Líbano desde que eres niño. Entonces es como un viaje que tienes que hacer una vez en la vida, reconectar con algo. Y estuvo bien curioso el viaje. Farid se me enfermó... Güey, Farid se me enfermó de los cinco días que estuvimos, se me enfermó tres. Y... Y...